Como estaba, no servía para nada. Estaba muy lejos de abajo. Estaba muy mal, la verdad. Estaba bastante deteriorado. Antes de la obra estaba horrible, tenía unos huecos, no se podía pasar. Así logramos construir un Estado que dejó de darle la espalda a los vecinos, que los escucha y que hace lo que tiene que hacer para mejorar la ciudad donde vivimos. Mauricio Macri, precandidato a presidente. María Eugenia Vidal, precandidata a gobernadora. Julio Garro, precandidato a intendente. Lista 135, 1A amarillo.